Hola, mi nombre es Jonathan Calzada y voy a presentar el tema diferencias entre distribuciones GNU-Linux pero antes es necesario mencionar el por qué es importante conocer y al menos probar alguna distribución GNU-Linux debemos saber que GNU-Linux se encuentra en todas las áreas de la tecnología aunque no directamente la estemos viendo por ejemplo la mayoría de los servidores del mundo utiliza alguna distribución GNU-Linux los teléfonos inteligentes también podemos encontrar distribuciones GNU-Linux en las supercomputadoras estas máquinas tan potentes que nos ayudan a hacer cálculos de gran complejidad y nos ayudan a avanzar a la ciencia en su mayoría utiliza alguna distribución Linux así como dispositivos como pueden ser alguna pantalla algún automóvil o algún otro dispositivo conectado a internet es muy probable que esté utilizando alguna distribución GNU-Linux y algunas características son es de código abierto probablemente esté utilizando las filosofías de poder ejecutar de poder estudiar modificar y compartir el código algunas distribuciones pueden adaptarse a cualquier dispositivo es de los sistemas más seguros en la actualidad ahorro de tiempo esta parte en la que al hacer una actualización una instalación no es necesario reiniciar el equipo para poder ver los cambios en su mayoría estabilidad seguridad y mejor soporte así como también se adaptan a nuestras necesidades pero primero tenemos que entender qué es una distribución GNU-Linux y podemos definirlo como un sistema operativo completo que en términos generales es un conjunto de software que se basa en el núcleo de Linux entonces a resumen una distribución GNU-Linux es el núcleo de Linux más sistemas de inicio más paquetes de software libre o sea el proyecto GNU estas incluyen bibliotecas y herramientas para el proyecto GNU existen más de 600 más menos 600 porque más menos ya que cada día probablemente se esté creando una nueva distribución o estén desactivándose alguna otra en términos generales hay tres tipos domésticas para servidores o empresariales las distribuciones para computadora personal o de escritorio estas pueden basarse pueden su principal objetivo es este ser puede ser aplicaciones básicas para navegador algún administrador de archivos alguna paquetería de Office por ejemplo en este caso LibreOffice que es la alternativa a Microsoft Office y estas las pueden utilizar tanto principiantes como personas más avanzadas con conocimientos técnicos las distribuciones para servidores estas están sus máquinas están prendidas las 24 horas los 7 días de la semana por ejemplo servidores de correo servidores de archivos páginas web procesadores de datos las distribuciones para empresas estas tienen características especiales para un área específica por ejemplo no sé seguridad y tenemos otro tipo de distribuciones que puede ser de cualquier tipo de propósito que la podemos utilizar tanto para para personal para escritorio personal tanto como para servidor o tanto empresarial algún ejemplo es Debian o Centos tenemos cuatro diferencias principales los paquetes y sus gestores la configuración y personalización la configuración por omisión y la configuración de compilación los paquetes y sus gestores primero tenemos que entender que un sistema operativo está dividido en paquetes estos paquetes son bibliotecas que atienden a determinada aplicación un gestor de paquetes tiene registros de los programas instalados y los administra de qué forma en forma en que podamos instalar eliminar actualizar algún paquete también da verificación y las firmas digitales algunos gestores de paquetes más conocidos son pacman para arch linux zoom para redhat apt para debian y portage para gento pacman es un gestor de paquetes muy popular y es simple pero muy potente es de viene por defecto para arch linux y otras no tan conocidas como manjaro fullware o chakra los administradores de paquetes este administrador de paquetes es fácil y mantiene sincronización día a día aquí puse una tabla en donde tenemos algunos comandos muy básicos que son instalar paquetes actualizar la base de datos y sus paquetes permite buscar un paquete descargar algún paquete o borrar la cache y tenemos su respectivo comando del lado izquierdo por ejemplo para instalar un paquete pacman-s y el nombre del paquete el gestor de paquetes zoom es el gestor de paquetes de software rpm utilizado por red hat y sus derivados este es un gestor de paquetes de open source este se puede utilizar en consola o se puede utilizar de forma gráfica está basado en rpm red hat packet manager como ya había mencionado y bueno igual tengo la tablita con las mismas acciones del lado derecho y con sus respectivos comandos para zoom del lado izquierdo en este caso zoom install el nombre del paquete para instalar un paquete o si queremos limpiar la cache podemos utilizar zoom clean package gestor de paquetes apt apt significa herramienta avanzada de empaquetado este fue creado por el proyecto debian que es una comunidad muy grande que desarrollan debian apt es una biblioteca de funciones c++ y ese como en los otros también este gestor de paquetes es el mismo que utilizan sus derivados en este caso en específico Ubuntu Lubuntu y etc 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 igual tengo la misma tablita con las mismas acciones o con las acciones este básicas como instalar un paquete eliminar la cache eliminar un paquete o actualizar un paquete igual por ejemplo para instalar un paquete es apt install el nombre del paquete o si queremos limpiar la cache apt get clean para borrar la cache el gestor de paquetes portage o portaje perdón en mi inglés es el gestor de paquetes oficial para la distribución Gento y sus derivados entre ellos está la distribución Google Chrome el sistema operativo de Google Chrome este está escrito en Python y Bash tiene un árbol local con la descripción de los paquetes de software cuando se elige un programa portage lo descarga el código fuente y lo compila en el momento y bueno tenemos otra forma de clasificar las distribuciones que puede ser por paquetes como ya había mencionado que tenemos RPM para Red Hat DEP para Debian distribuciones basadas en fuentes y ahorita vamos a hablar un poquito más de estas TGZ Pac-Man Evils y distribuciones basadas en Gento por ejemplo las distribuciones basadas en DEP son aquellas que utilizan formato de paquetes creado para Debian y sus derivados ejemplos Ubuntu Linux Mint Canopids entre otros las distribuciones basadas en RPM son creadas a partir de Red Hat y son para sus derivados igualmente Fedora Caldera Mandriva PC Linux Ops y por ejemplo las distribuciones basadas en fuentes son aquellas que no utilizan un formato en específico en sus paquetes si no se utilizan código fuente de los programas instalados entre ellas está la distribución Slugware TGZ utiliza Slugware utilizada por Slugware y está en paquetas software utilizando TAR y GZIP Bullets para el sistema portaje de Gento y distribuciones basadas en Gento las distribuciones basadas en Gento es una distribución de Brasil utilizada por el gestor de paquetes Portage los paquetes bueno primero tenemos que entender que es un paquete y un paquete es un archivo comprimido con una estructura en específico que permite ser tratado por la gestión de los paquetes por los gestores estos se pueden dividir en dos en binarios y de código fuente los binarios contienen información necesaria para construir una aplicación en un sistema nuevo de código fuente estos es un archivo comprimido de código fuente del empaquetado y es necesario compilarlo e instalarlo entre los paquetes hay de tres tipos los independientes los dependientes y los que te sugieren otros paquetes los independientes son aquellos como su nombre lo indica que no es necesario tener otro paquete para que funcione para poder ejecutarlos hay otros que si necesitas otros paquetes para poder hacer uso de ellos y hay otros en el caso de Mozilla que te recomienda otros paquetes por ejemplo Mozilla Browser el paquete recomienda instalar descargar e instalar Mozilla PSM que sin él no pasa nada se puede utilizar pero lo recomienda para un mejor tráfico de datos bueno aquí puse una tablita en cómo podemos clasificar el gestor de paquetes los paquetes y este el repositorio de gestión de repositorios podemos ver que tenemos fuente por fuente open source tenemos a apt de Debian pk gtoy de Slackware y sus repositorios y para binario tenemos a rpm de Fedora y portage de Gento el mecanismo de configuración y personalización de Red Hat Red Hat se puede instalar tanto para escritorios personales o para este servidores entonces se puede instalar con escritorio y sin escritorio obviamente uno pesa más que el otro debido a los gráficos y la instalación es realmente sencilla ya que tiene un instalador llamado Anaconda y este es muy fácil de manejar ya que te ayuda a la instalación por ejemplo te da una guía en la configuración del teclado en la configuración de la zona horaria en la configuración del idioma así como en la configuración de la partición te da elegir si de forma automática o de forma manual entre sus principales distribuciones basadas en Red Hat tenemos Ascent OS Aurods Mageia Fedora Red Hat Enterprise Rocky Linux Scientific Linux Eurelic Linux entre otras tantas Mecanismos Mecanismos de configuración instalación y personalización de Arch Linux o archivos Linux es de mencionar que esta distribución no es para cualquier persona es para personas un poco avanzadas con conocimientos técnicos para poder utilizarla e instalarla esta distribución es totalmente gratuita y de código abierto desarrollada por la comunidad para la comunidad es rápida y segura y es muy ligera porque es demasiado minimalista ya que solamente descargamos el sistema base y no viene preinstalado ninguna aplicación nosotros tenemos que hacerla por línea de comandos instalando paquete por paquete desde el escritorio desde la tarjeta de red desde el editor de textos aplicaciones de oficina todo hay que instalarlo uno por uno y personalizarla de esta manera no vamos a tener aplicaciones que no queremos y podemos personalizarla a nuestro gusto bueno distribuciones basadas en Arch Linux actualmente hay 37 activas y estas son varias por poner un ejemplo Arch Linux Labs Arch Hub Arch X X mecanismo de configuración y personalización de Debian Debian tiene un instalador que es sencillo pero amigable y potente aunque con este no puede uno poner Live CD por lo que se tiene que hacer la instalación completa este nos permite componer la zona horaria la configuración del teclado la configuración del idioma y la configuración de las particiones al descargarlo tenemos dos opciones la versión la versión con software privativo y la versión sin software privativo a que se refieren estos por ejemplo si tengo una tarjeta de red y necesito un driver privativo voy a necesitar el software con la versión con software privativo o si tengo una computadora que todo es open hardware entonces podemos utilizar la versión sin software privativo pero también lo podemos instalar los drivers de forma manual por la línea de comandos por otro lado tenemos otras tres versiones que son la estable la prueba y la inestable la estable quiere decir que tiene paquetes ya instalados y probados varias veces la de prueba esta tiene software más actual y probablemente podamos encontrar algún bug algún error la inestable esta ni siquiera nos tiene los CDs o los DVDs ya que este constantemente tiene paquetes en desarrollo y se actualiza constantemente esta también se puede instalar con escritorio y sin escritorio Debian debido a que se puede utilizar tanto para personas comunes o para servidores o para empresas entre distribuciones basadas en Debian Debian .org destaca cuatro principales PureOff que esta se basa en la privacidad y anonimato TileOff Ubuntu y GRML esta última solamente está disponible en Live que quiere decir que no se va a instalar en el disco duro simplemente vamos a poder entrar a través de un CD o alguna USB pero Ubuntu tiene otras tantas entonces Debian tiene otras muchas que derivan de ella de esta distribución Mecanismo de configuración y personalización de Gento Gento es similar a archivos Linux en donde hay que tener bastante conocimientos técnicos ya que se instala por línea de comandos alrededor al 2006 ya hubo creado otra versión en donde tiene un instalador la instalación es más fácil la configuración es más fácil esta soporta arquitecturas x86 y ARM distribuciones basadas en Gento entre las más conocidas es Chromium OS ARGET Linux VCOM System Calculate Linux alguna ventaja de las distribuciones basadas en Gento es que las actualizaciones son constantes y en periodos cortos la filosofía económica esta es otra forma de clasificar las distribuciones GNU Linux podemos clasificarlas en dos contrato social y como modelo de negocio por ejemplo en contrato social tenemos a Debian y a Fedora que hay una gran política y filosofía atrás de ellas que permiten que estas distribuciones sean libres en caso de algún ejemplo de modelo de negocios son Shandros que su fin es hacer un modelo de negocio rentable y bueno como conclusiones por qué hay tantas distribuciones GNU Linux una respuesta muy particular es que las personas se ven en necesidad de crear sus propias distribuciones ya que con las que existen no creen que tengan o cumplan sus necesidades un ejemplo es que una persona con una profesión por ejemplo de diseño digital una persona de diseño gráfico cree una aplicación con puras aplicaciones y paquetes para diseño gráfico o una persona de profesión de arquitectura necesita una aplicación o una distribución con paquetes y aplicaciones para arquitectura no es mejor ni una ni otra distribución y no puedo usar Arch Linux es mejor que alguien que utiliza Ubuntu la mejor que te acomode a tus necesidades y gustos esa es la mejor distribución y bueno muchas gracias esta fue mi presentación hasta luego